Todo bien, gracias a Dios. Pendecido. Ahí venden naranjas. Allá venden aguacate. Naranja a 5 por 5. Un dólar cada naranja. Y aquí las manzanas. Cuatro manzanas por 5 dólares. Las mandarinas. De todo venden ahí en las calles. Aquí todo hay. Venden de todo. De todo venden. De todo venden. De todo, todo, todo. De todo venden. Venden muchas cosas. Venden muchas cosas. Venden comida de los chinos. Que son plantitas, hojitas de esas. Que lo hacen cocido para comer. Miren. 3 por 5 dólares. Las guayabas. 7 dólares la libra. 3 dólares la libra. Las mandarinas. Venden las mascarillas. Miren. El oro. Oro blanco. Una cadenita. 1988. Finita la gana. Muy caro. El oro blanco. Una cadena fina. Mil. Y otra cadena de 3.994. 4 mil dólares. Una cadena muy cara. Cadena muy cara. Cadena. Cadena de oro. Allá está. Todo bien. Gracias a Dios. El Chase Bank. Es el Chase. Venden. Este es el barrio chino. El barrio chino aquí. La casa de los chinos. Este es el Chinatown. El banco se llama el Chase Bank. El Chase Bank. ¿Qué hacen la media pasada? No me va a pasar ahí. Ese es el Chase Bank. Ahí está el dinero. Miren. Con tarjeta del banco. Nada más. El dinero. ¿Qué hacen la media pasada? Sí, sí. Ok. ¿Qué hacen la media pasada? ¿Ah? ¿Qué hacen la media pasada? Ajá. La comunidad chino. Luego, luego. Oh, del banco. ¿La banca? ¿Ese? ¿Y el banco? ¿Y el banco? Ok. 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 Vámonos. Así es. Aquí está todo. Miren. Te venden las. Miren las cosas de oro. Miren. Anillo de piedra y todo eso. De todo ahí. De todo, todo, todo. Todo venden ahí. De todo. El Citibank. Citibank. El Citibank. El Citibank. El Citibank. El Citibank. El Citibank. El Citibank. Aquí está todo. Todo venden aquí. Miren. Miren. Cadena. Cadena de plata. Cadena de oro. Ese es de oro. De oro. De oro. De oro. De oro. De oro. Cruceras. Relojes. De todo ahí. Dios te bendiga. Dios te guarde. Bendiciones. Amén.